Quisiera recuperar todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Debes comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Puedo besarte y jugarte No existe tiempo para esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo para esperarte Mala, 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 mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 mala es Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala, 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 mala Pero le dice a tu hermana que me detere Que estoy con otra que salga y que me cheque El único que se va a amarte Que conoce todas tus partes Ozuna, el lebrito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me marca Aunque me diga que solo es conmigo Si yo perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El lebrito claro Ozuna Dímelo, estáis Hay music, hay flow Dance el armónico Full armoné Ozuna Mala, mala, mala 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 Gracias por ver el video.